Expertos en materia educativa realizaron una serie de conferencias en las que juntos trataron de resaltar la verdadera labor de un educador y cómo volver a hacer del magisterio una clase social. Durante dos días la Universidad Iberoamericana recibió a ponentes de la región así como del interior de la República en la cátedra llamada La Tarea de la Escuela. La catedrática Rosario Mariñez indicó que el objetivo de este ciclo de conferencias es resaltar la tarea que a la escuela le corresponde hacer en la sociedad mexicana. Se trata de volver a lo esencial, en dónde está ocurriendo y a quién se debe el hecho educativo. Y que además independientemente de esta devaloración que se ha dado a la figura del maestro, por otras razones, la cuestión es que en México sí hay buenos maestros. El encargado de cerrar el evento fue el intelectual Gabriel Cámara Cervera, quien habló sobre cómo el maestro debe interesarse por ser más un tutor que un instructor, ya que así el alumno absorberá el conocimiento como algo normal. De la misma manera que el alumno también debe buscar otras fuentes de conocimiento, sobre todo en las áreas suburbanas, en las áreas suburbanas como los libros y cómo aprender a leerlos. ¿Cómo capacitar a estos instructores temporales? ¿Qué de provecho, qué de valor podría uno asegurar en estos estudiantes, con estos maestros, en estos instructores? Aprender, aprender. En las comunidades va a ser muy difícil que tengamos los maestros, son comunidades muy pequeñas, apartadas, pero sí pueden tener acceso a libros y cada vez más, a través de los medios electrónicos, de más información. Aprender a leer una única competencia y básica. En Tijuana UTV, Unirradio Informa, David Chirinos Cortés.